37 minutos, y pues la situación acá con el paso de las horas se van conociendo por parte del Ministerio de Salud en Colombia, pues que también vienen aumentando los casos de COVID-19. Justo hace una hora el mismo ministerio a través de su cuenta en Twitter confirmó seis nuevos casos aquí en Colombia, llegando ya a 108 en total. Están distribuidos de la siguiente forma, en la capital de Colombia, en Bogotá, 45 casos, en el departamento San Juan hace parte de Bogotá hay tres más, en Antioquia hay 11 casos, en Valle del Cauca 14, en Bolívar 8 casos, en el departamento del Atlántico 3 casos, en el departamento que es cercano a nosotros, norte de Santander, tres casos, en Caldas un caso, cinco casos más en Rizaralda, dos en Quindío, ocho en Huila, dos en Tolima, uno en Meta y dos en el departamento de Santander, donde nos encontramos. Las autoridades aquí han tomado diferentes decisiones para tratar de frenar como la llegada de este COVID-19 y es, por ejemplo, el cierre de fronteras, pero además se está manejando el toque que queda en Bucaramanga, el área metropolitana y muchos de los 87 municipios que tiene el departamento de Santander. Es un toque de queda que va inicialmente desde las 10 de la noche hasta las 4 de la mañana. Además, a partir de mañana a las 6 de la mañana, las personas adultas mayores de 70 años no podrán salir de sus casas. Es una orden que ha dado el presidente de la República, Iván Duque, y a eso se le suma también que los menores de edad tienen que, si están en la calle, estar acompañados por un adulto, pero tienen que demostrar también por qué están en la calle, por qué no están en sus casas para evitar ser sancionados. Oscar, esto que nos menciona sobre el toque de queda, ¿qué implicaciones tiene si un ciudadano viola, digamos, esta disposición? Bueno, pues aquí en Colombia se aplica una normatividad que es el Código de Policía y las personas que estén en la calle, que estén incumpliendo como tal con ese toque de queda impuesto por los diferentes alcaldes de Santander y del país, se le aplicará esta medida que en algunos casos, dependiendo de la situación en que la persona esté en la calle, por ejemplo, está por fuera de su casa, está en la calle, está en estado de alicoramiento, por ejemplo, podría llegar también a tener sanciones penales, no solo económicas, una multa en pesos, sino también sanciones penales. Oscar, hasta ahora de los casos reportados y confirmados en Colombia, ¿siguen siendo casos importados o ya hay contagio comunitario? La mayoría de los casos son casos importados, pero también en una ciudad que se llama Neiva, eso está más o menos en el sur occidente de Colombia, pues se tiene casos de contagio por una persona que llegó de España y fue y visitó a toda su familia. Posteriormente a hacer esta visita, pues que empezó con los síntomas, fue hasta las instituciones de salud y dio positivo para COVID-19. Esas personas que ella visitó, pues también son los que suman en este momento los casos, los ocho casos en el departamento del Huila. La capital es Neiva y es precisamente por esa falta de cuidado que no han tenido las personas, más bien que están llegando del exterior. Mira, Pelén, te comento algo. El presidente Iván Duque habló también hace unos minutos a través de sus cuentas y a través de una alocución nacional y suspendió la entrada de todas las personas desde el extranjero al país hasta el próximo 30 de marzo. Es una medida que se acaba de dar hace pocos minutos y pues todas estas decisiones, obviamente lo que se pretende es tratar de contrarrestar un poco el aumento de casos de coronavirus o COVID-19 en nuestro país. Oscar, esta medida que se suma a la de otros países que también ya han cerrado sus fronteras, principalmente a los extranjeros. Sabemos y entendemos que en el caso de Colombia, los colombianos podrán regresar a su país en caso de que así lo deseen. ¿Es así, Oscar? Es así, es así, claro. El colombiano pues que simplemente puede llegar al país, pero tiene que una vez llegar a un mecanismo a pasar su frentena, pero por ser colombiano. Sin embargo, las personas extranjeras que quieran llegar a nuestro país, por el momento, por orden del presidente, está suspendido. Oscar, muy amplia la información, completa y además oportuna. Gracias, muy buenos días. Belén, un saludo.